Me llamo María Elizabeth Calderón Arcoapasa, tengo 28 años de edad, soy diseñadora de modas y artista plástico. Soy finalista para el concurso de modas de la Alianza Francesa en su cuarta edición. Audaz me inspiró en mi colección por lo que es la rebeldía. Mi colección se denomina Divergente, que significa diferente. Más que todo está inspirada en la gente joven, que no tiene temor a nada, que se valora, que es segura de sí misma, que se puede poner un traje y puede lucirlo sin ningún temor. Son personas seguras, que saben lucir lo que llevan puesto, que no tienen temor a nada, que tienen fuerza y que son rebeldes. La moda me gusta desde muy niña. Empecé vistiendo a mis muñecas, jugando con varios tipos de tela y cuando ya estaba en la secundaria sabía que era lo mío. Estudié primero artes plásticas, por lo que no encontraba en Arequipa la carrera de diseño de modas, hasta que por fin la encontré y me dediqué. Lo que más me gusta de mi profesión es crear, hacer bocetos, hacerlos realidad y verlos en pasarela. Y sobre todo que le guste a la gente y que quieran lucir mis diseños. En el mundo de la moda, yo admiro a Olivier Rosteynck, que es el director creativo de Balmain. Este diseñador me atrae bastante sus diseños. ¿Por qué? Porque son muy elegantes, porque son muy chic y son muy juveniles. Él empezó en el mundo de la moda desde muy joven. Terminando sus estudios, él ya empezaba a trabajar con marcas muy reconocidas. A los 25 años, ella era diseñador de la marca Balmain. Él es un gran diseñador ahora a sus 32 años de edad. Hace colecciones impresionantes. En mi colección he utilizado mucho los colores encendidos, muy fuertes, muy brillantes. En sí, lo que me caracteriza a mí son los colores oscuros, como el negro. Casi siempre uso negro. Pero en esta ocasión quería arriesgarme. He usado colores como el lila, el rojo, el fucsia y este azul brillante. En este diseño, como vemos, lo que le caracteriza son los bordados. Es en alpaca. Los bordados tienen características de las yigyas, de los tejidos de la yigya. Y los he convertido en atrapasueños, como se puede apreciar acá. Y también como el detalle de los brazos, de las mangas. También he aplicado lo que es los cierres, como un detalle más actual, más juvenil. Y las aplicaciones de correas. Mi colección, más que todo, es muy juvenil. Por eso tiene tanto brillo y, sobre todo, por los colores. Los invito a que asistan a este evento de moda que se realizará desde 5 a 7 de julio. El desfile de moda será el 7 de julio, así que esperamos su presencia. El desfile de moda será el 7 de julio.